Y cambiamos de noticia, pues al parecer la intensa lluvia en la carretera central estaría ocasionando múltiples incidentes, pues se suscitaron en tres diferentes puntos accidentes de consideración que dejaron al menos 20 heridos. Al menos 20 heridos resultaron de tres distintos accidentes sucedidos en la carretera central en menos de un par de horas. El primero se suscitó en el sector de Malpaso, a pocos metros del puente que lleva el mismo nombre. Al parecer la carretera mojada propició la colisión entre este auto de placa SQS 392 y este otro de placa W3P 651. Cinco heridos fueron evacuados de ambos vehículos. Más tarde en la margen izquierda de la carretera central, este bus de la empresa Expreso Nacional despistó y volcó a medio tonel. Más de 10 de los 40 pasajeros que iban a bordo resultaron heridos. El vehículo de placa A7X 953 iba de Cerro de Pasco hacia la ciudad de Huancayo. Los transportistas culparon al estado en el que se encuentra esta vía. Muchos han pasado accidentes, hay como varios, como 50 empresas que se han quedado sobre este tipo de accidentes ya por la pista. Los accidentes fueron atendidos por la policía y los bomberos de la compañía de Jauja. Estos mismos llegaron hasta el sector de Matachico en la ruta Jauja-Loroya, donde otro despiste dejó sumergida una camioneta Nissan que al parecer llevaba a tres ocupantes. Poco se supo de este último accidente, sin embargo los restos del vehículo que quedaron regados por la pista y la orilla del río sugieren que la camioneta chocó primero contra una parte del cerro y luego cayó al agua. Varios efectivos de la policía y los bomberos realizaron tareas de búsqueda. Mientras tanto los demás heridos fueron atendidos en el hospital o la begoya de Jauja.